Limpieza y seguridad son dos de los deseos de los vecinos de Zabala para su barrio. Por eso, miembros de la Asociación de Vecinos de Zabala han presentado a los grupos municipales del Ayuntamiento de Bilbao una propuesta que finalmente se debatirá en el próximo pleno. Un plan especial de saneamiento que les dé la oportunidad de vivir en un lugar más agradable. Es urgente plantearse una actuación sobre la zona desde el puente de Cantalojas hasta el colegio y Lugarteta, que permita al barrio integrarse en la ciudad y que deja de ser un suburbio en el centro de la ciudad. Aseguran que la limpieza brilla por su ausencia en el barrio y que solo hay que echar un vistazo en la zona para darse cuenta de la realidad que los vecinos soportan cada día. Basta con acercarse a las margen de la trinchera ferroviaria para contemplar la falta de higiene y solubilidad que ello tiene. Existen en el barrio pozos sépticos que los vecinos tienen que limpiar periódicamente. La recogida de las aguas pluviales es una auténtica herencia en el entorno de la trinchera, en los patios interiores de la calle Semplar hasta el colegio y Lugarteta, porque la proliferación de arredores, cucarachas y demás insectos es constante. Además exigen al consistorio bilbaíno que apruebe un estudio hidrogeológico en el barrio. La existencia de túneles ferroviarios, galerías mineras y coruntías fluviales subterráneas procedentes del Palasar y Arnótegui, etcétera, están poniendo en peligro la seguridad de la cimentación de los edificios y de las personas. Desde la Asociación Vecinal de Zabala exigen una mejora integral que aporte calidad de vida a sus habitantes, una petición respaldada por más asociaciones de vecinos de Bilbao. Estos barrios necesitan estar con la misma calidad de vida que tienen los demás barrios del centro o de la periferia que hayan podido experimentar ese plan. Por lo tanto, que se pongan las pilas todos los grupos municipales, que dejen de lado sus diferencias y que pongan lo mejor que tienen de su parte para llegar a un acuerdo. Y de cara al pleno del 30 de enero en el Ayuntamiento de Bilbao, hacen un llamamiento a los partidos políticos para que dejen a un lado sus diferencias y aprueben un plan positivo para Zabala. Ya sea Peri, el plan de generación urbana o cualquier otro que contemple un proyecto, plazo de ejecución y presupuesto para realizarlo.